detrás del éxito comercial hay mucha técnica muchos conocimientos y habilidades que en ocasiones desconocemos la técnica que te traigo para aprender ahora es una técnica que realmente lo cambia todo el mundo de la venta que te hace ser un vendedor mucho más capaz y que pueda llegar mucho más lejos se llama el principio de reafirmación y nos habla de cómo podemos ir influyendo en nuestro cliente poco a poco el principio de reafirmación es muy básico nos dice lo siguiente cuando una persona ha hecho algo por nosotros es bien fácil que pueda seguir haciendo más es decir cuando una persona ha dado un pequeño pasito hacia nosotros es fácil que siga haciendo más esto en la venta lo potenciamos de muchas formas cada vez por ejemplo que yo envío un email a mi cliente le pido una confirmación el cliente se involucra estoy aplicando ya un poco ese principio de reafirmación el cliente se ha involucrado no está pasivo sino que todo lo contrario se involucra y por tanto yo sé que está de alguna forma siendo influido por mí aunque todavía no se vea esa influencia cuando por ejemplo yo envío uno de mis libros a mis potenciales clientes y mi potencial cliente lo recibe generalmente recibe un email o una llamada por nuestra parte como que lo ha recibido esa llamada generalmente es contestada eso también es principio de reafirmación oye ha recibido este libro sí perfecto lo he recibido en definitiva lo que buscamos es que el cliente se involucre que nos diga que sí que se reafirme sobre algo por ejemplo si yo te preguntara a ti oye para ti es importante tu salud y la de tu familia seguramente me dirías que sí verdad como todo ser humano enseguida para mí sería mucho más fácil venderte un seguro de salud después de esta pregunta que si no te la hubiera hecho es decir te podría hablar de las ventajas y beneficios de un seguro de salud y como previamente me has dicho que la salud para ti es muy importante eso va a hacer que estés más predispuesto a comprar ese seguro de salud si por ejemplo te pregunto oye te puedo pedir un favor generalmente la respuesta es pues sí me lo puedes pedir otra cosa es que te lo haga no pero tú me lo puedes pedir pues generalmente después de hacer esta pregunta yo te puedo pedir un favor sí entonces cuando pedimos el favor nos encontramos mucha más probabilidad de éxito consiguiendo eso que queremos de la persona así que básicamente se trata de que la persona se reafirme de que nos diga principalmente que sí es por este motivo que verás muchos argumentos comerciales de venta y muchos diálogos comerciales en los cuales hacen preguntas cerradas para ti es interesante la calidad verdad entiendo que es interesante la seguridad en tu empresa verdad que sí buscamos el sí del cliente y buscar el sí del cliente hace que el cliente cada vez más se vaya convenciendo imagina una conversación entre dos personas y cuando una habla la otra está constantemente diciendo que sí o asintiendo con la cabeza que va a pasar cuando esta persona busque un cierre pues seguramente se encuentre un sí también y esto es así porque al ser humano le cuesta mucho llevarse la contraria a sí mismo si yo te he estado diciendo a varias cosas que sí la seguridad sí oye estoy muy preocupado por la seguridad de mi hogar por ejemplo por la seguridad de los míos aprecio mucho a mi familia es lo que más quiero en la vida claro si después me quieres vender una alarma para mi hogar es más difícil que te diga que no por tanto me querré reafirmar en que la seguridad es importante y por tanto la alarma también es importante a este principio se le llama principio de reafirmación es muy sencillo y lo aplicamos de múltiples formas una forma como ya hemos visto es que el cliente se involucre que nos pregunte que de alguna manera esté ahí vivo y activo haciéndonos preguntas como involucrándose en la conversación es un pequeño paso que da hacia adelante ese es el motivo porque cuando llegamos a una empresa por ejemplo no decimos demasiados datos de la nuestra para que sea la otra persona quien nos pregunte buenos días soy cesar piqueras quería hablar con luis martínez de que empresa llama de esta empresa y que desea entonces esa involucración de nuestro interlocutor hace que se interese y por lo tanto pongamos en práctica el principio de reafirmación también lo aplicamos de otras formas por ejemplo haciendo que el cliente haga una pequeña prueba de nuestro servicio nuestra solución mira te enviamos esta demostración gratuita esta prueba gratuita este trial gratuito para que lo pruebes lo tienes 15 días y después ya nos dice si quieres continuar también es el principio de reafirmación ya has dado un pasito hacia nosotros y finalmente la forma más sencilla es conseguir que el cliente diga que sí a cuestiones que nosotros planteamos esas cuestiones además están relacionadas con el producto que queremos vender si quiero vender una alarma para tu hogar hablaré de seguridad habrá de familia por ejemplo si quiero vender un seguro de vida pues hablaré de otras cuestiones que tienen que ver con un seguro de vida en definitiva lo que voy a hacer es hablar de esas cuestiones relacionadas con ese producto final para que tú ya me vayas diciendo que sí y luego sea mucho más sencillo llegar al cierre final y luego sea mucho más sencillo llegar al cierre final si quieres ver con un seguro de vida Gracias.